¿Por qué viajar a Cork, Irlanda? Un turista viajero en Cork, Irlanda. ¿Por qué viajar a Cork, Irlanda? Un turista viajero y el cuartel de los caminos te va a explicar las razones para visitarlo. Cork, Irlanda, acompáñame en este viaje, te aseguro que no será el último. Cork, Irlanda, acompáñame en este viaje, te aseguro que no será el último. ¿Y qué nos ofrece Cork? Pues aparte de ser una ciudad agradable, del sur de Irlanda, pequeña, manejable, fácil de pasear y recorrer, no es que tenga monumentos importantísimos pero podéis degustar la cerveza local. Lo más importante de esta región de Irlanda no es la ciudad de Cork, sino los alrededores. Nos ofrece una región siempre verde, fresca en verano, ideal para huir de España en agosto, con paisaje bucólico que recorrer. Nos ofrece una costa escarpada y muy bella. Lógicamente no esperemos unas temperaturas aptas para el baño como en España, pero por el paisajismo puro merecen la pena. Nos ofrece también una serie de castillos y fortaleza dignas de la edición. Castillos en los que podréis adentraros hasta el tope. Encontramos también dólmenes y círculos de piedra de su pasado celta. Y por último, si viajáis con niños, es un destino ideal para recorrer granjas y disfrutar con los animales. Y estas son las visitas recomendadas en el área de Cork. En la propia ciudad de Cork podéis pasear por el barrio de casas de colores de Shandong, visitar la antigua cárcel y tomaros una cerveza en la calle Oliver Plunker. También tenéis la catedral y la universidad. Cerca podemos visitar el Black Rock Castle. Y otro castillo a una media hora o así es el castillo de Blarney, que supone toda una experiencia de principio a fin. Desde que lo veis en la lejanía, os alentráis por sus escaleras y llegáis a la cima para cumplir con el ritual del beso. Cork es un pueblo pesquero en donde se ubica la experiencia del Titanic. En Killernay, un parque natural, podéis visitar una casa granja, la abadía y la cascada de Torch. En Kingsale podéis pasear por esta agradable localidad y visitar el fuente. Cerca está la playa de Sandikop, si os animáis a un baño frío, y los cantidades de Lord Heathcaster. La Ruling of the Open Farm es una granja para ir con niños. El círculo de piedras de Dromberg es especialmente espectacular. Y la playa de Inchidonei es lo más bonito que podéis ver en la costa sur, junto a la bahía de Roscarberry. Para comer, en la ciudad de Cork, tenéis que visitar el English Market. En las afueras de Cork hay una granja que se llama Rumblays. En el pueblo de Clonaquilte, un restaurante farm. Y en el pueblo de Macro, el Granville Bar and Grill. Para dormir, os recomiendo un área central del sur de Irlanda, cerca de Lizarda, en donde se encuentra la propiedad Warren's Group State. Realmente es una granja, pero sin los servicios de hotel. Es decir, dispondréis de un apartamento con cocina completa para que os organicéis a vuestro antojo. No existe servicio de desayunos ni cenas, pero si queréis vivir una experiencia rural, verdadera, mejor este concepto que no un hotel de ciudad. Esta zona, cerca de Macron, está a una distancia distante de las diferentes atracciones que os he comentado antes. Además, a cinco minutos en coche, tenéis supermercado, restaurante y gasolinera. Un turista viajero. Un turista viajero. Ok, thank you, my friend. ¡A viajar, malditos! ¡A viajar, malditos! Gracias por ver el video.